¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y les traigo una propuesta súper fresquita y además súper útil y muy sencillita de hacer aunque parezca complicada y vamos a utilizar los sellitos de Micaela Ferrero que se llaman feliz cumpleaños y su troquel que es uno de mis favoritos creo que es muy funcional el de feliz cumpleaños que vamos a utilizar vamos a cortar una cartulina blanca yo estoy utilizando de un gramaje de 280 gramos blanca y la vamos a cortar a 6 x 12 pulgadas y la vamos a plegar a la mitad nos tiene que quedar algo como esto voy a utilizar de esos sellitos de feliz cumpleaños el globito en forma de corazón y en forma como de conejito que me parece ser súper precioso voy a utilizar tinta memento porque es la mejor que se puede utilizar cuando vamos a utilizar rotuladores de tinta de alcohol ya que no se nos va a correr y nos va a quedar perfecto aplico la tinta y estampo y ahora lo que haré será hacer una pintura lo puedo hacer con acuarela lo puedo hacer con colores con rotuladores que tenga con lo que tengan con los copies yo tengo los spectrum noise que son rotuladores a base de alcohol y su particularidad es que se unen unos con otros y crean ese efecto como de sombras pero a la vez difuminado siempre coloco en la base el color más clarito el que yo quiera utilizar en este caso el ib1 y lo aplicó durante un ratito durante toda la superficie del globito luego me voy con el ib2 puedo utilizar un número consecutivo o puedo utilizar un número que me salte es decir ib1 y b3 y b5 o puedo utilizar y b123 ya eso es cuestión de la cajita que tengan y de el efecto que quieran realizar luego esto lo que hago es como hacer una especie de sombra porque yo quiero que la luz de mi globito esté en la parte de abajo es decir que mi luz o mi fuente de luz esté en la parte inferior lateral derecha por lo tanto la parte más oscura va a ir en la parte superior y arriba y luego lo que hago es volver a colorear con el ib1 para unificar lo que es el rotulador anterior con el primero y hago el mismo paso con el ib2 y el ib3 para unificar y que se me una todas esas colores porque es lo que tienen en particular estos rotuladores si no tienen estos rotuladores no pasa nada los podemos sustituir por colores por acuarelas o por lo que tengan en casa yo les voy a dejar en la cajita de información donde yo compro estos rotuladores de espectro 1 y donde tienen una variedad genial y a un precio increíble también se puede tocar la puntita del pincel si no me queda el efecto como yo quisiera para unificar colores que no se parecen mucho entre sí tocó con el pincel más clarito toco el pincel más fuerte y voy aplicando la tinta y se me va difuminando muchísimo más y queda mucho más más bonito voy a hacer el mismo paso con varios globitos en forma de corazón y en forma de conejito los voy a colorear en color rojito o como un naranja muy clarito en turquesa en verde y en color carne o color beige así un color que combinen entre sí pueden utilizar los colores que ustedes quieran una vez que ya tenga pintado todo todos los globitos lo que haré será recortarlo voy a utilizar una tijera que tenga una puntita muy muy delgadita de precisión se llaman tijeras de precisión y de esta manera pudiese recortar el contorno muchísimo mejor hay dos maneras de hacerlo puedo con un lápiz marcar el borde porque siempre se intenta dejar unos 2 milímetros en el borde o pudiese hacerlo directamente con la tijera si yo me tengo bastante seguridad ya lo hago directamente voy a colorear estos en amarillo y verán el efecto que puedo lograr es súper súper bonito es como un color verde como si fuese a pintar un cactus por ejemplo estos serían los colores ideales para un cactus así totalmente suavecito y como ven estos dos colores no se asemejan en nada y voy a utilizarlos para que vean que también queda súper bien y que se pueden unificar sin ningún tipo de problema ven que ahí ya se va viendo como el efecto que yo quiero lograr que la luz esté en la parte inferior derecha y la oscuridad en la parte superior izquierda solo tienen que buscar su foco de luz donde quieren que esté y luego imaginarse que es un objeto real y de esta manera hacer el efecto luz estoy aplicando el color anterior para unificarlo y ya por último al color más clarito para unificar los últimos dos esta es una de las técnicas hay otras maneras también de hacerlo y esta es una de las técnicas que a mí más me funciona la serie que estoy utilizando para este globito verde es lg1 lg4 y lg5 como ven no siguen un patrón no son correspondidos pero también funcionan perfectamente es cuestión de que conozcan sus rotuladores que vayan viendo el que más les guste las uniones que más les parezcan bonita y que siempre este tipo de rotuladores tienen la particularidad que aunque no se parezcan podemos unirlos entre sí para pintar los globitos rojos utilicé la serie cr y también lo pinté así con diferentes sombras y para los turquesitas la serie gt estos son números totalmente distintos en los espectrum normal a los copios ahora simplemente cortar y con mucho cuidadito puedo marcar primero con un lápiz como les dije anteriormente o puedo simplemente hacerlo directamente yo lo voy a hacer directamente me arriesgo a hacerlo siempre dejo un borde citó de unos 2 milímetros 3 milímetros aproximadamente para que quede mucho más bonito vamos a simular el efecto que deja un troquel voy a hacer este mismo procedimiento con todos los globitos y luego les voy a colocar trocitos de cinta 3d doble cara 3d o coma eva fuami o fuam para darle como estructura para darle esa elevación que me encanta voy a utilizar un bellum que además tiene efecto foil pero es un efecto foil un poco mate como brilloso pero mate como vintage la verdad que me gustó mucho este bellum muy 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 bonito venía en una colección de navidad y me ha encantado luego para la parte de abajo para colocar el troquel de feliz cumpleaños lo hice con goma eva primero es decir troquel en la big chop el troquel con un trocito de goma eva blanca para darle un efecto elevado al feliz y esto lo hice dos veces si va a ser súper acolchado el feliz cumpleaños de año y voy poco a poco ya agregando a cada una de las partes del troquel el doble de goma eva fuami o fuam y ya cuando lo termine todo sí que voy a troquelar un trocito de cartulina tipo kraft que me gustó mucho este está tipo kraft y ya lo colocó en la parte superior para colocarlo en la tarjetita de esta manera hago un efecto súper fuam un efecto súper gordito y le doy mucha personalidad a la palabra de feliz cumpleaños que es la que quiero que sea protagonista junto con mis globitos pueden hacerlo directamente sobre la tarjetita o pueden colocarle el fuam como yo pero eso es cuestión de gusto me encanta agregar un montón de superficie 3d a la tarjetita a la parte de abajo una nubecita que también he troquelado pero si no tienen el troquel de nubecita lo pueden cortar a mano porque es muy sencillito son unos semicírculos que es bastante sencillito como mis globitos no me se me pueden ir volando les voy a agregar a cada uno un trocito de twin en la base con silicona caliente porque es más rápido y lo voy a hacer muy muy rapidito algunos globitos le he colocado goma eva y a otros no para que unos tengan elevación y otros no y se vea mucho mucho más más bonito voy a hacer este mismo procedimiento con todos los globitos y voy a ir cortando el twin de diferentes alturas para que unos me queden más arriba y otros más abajo esto también se pudiese hacer por ejemplo con cinta con cordón de yute con lo que quieran hay me ha parecido mucho más bonito el twin que es este hilo como con dos colores un color principal y luego color blanco y ya voy colocando los globitos como a mí más me guste es verdad que he puesto demasiado globitos yo creo que a lo mejor con un poquito menos de globitos quedaría más lindo pero es que a mí me encantaron este este sellito de globos y de balones globo y estaba encantada así que yo agregué muchísimo 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 porque quería que saliera volando la tarjetita esta tarjetita la hice ya al sé algún tiempo y la utilicé para desearle feliz cumpleaños a micaela que es la autora de estos sellitos a mí me me encantó este sellito en cuanto lo vi y también me encantó muchísimo el troquel en cuanto lo vi así que bueno me decidí a grabarlo pero no hace hasta hace poquito que me decidí ya a editarlo y subírselos porque creo que es una tarjetita que tiene una idea genial y que además da mucho juego porque puede ser utilizada tanto para un hombre como para una mujer como para un papá como para una abuela creo que tiene mucho juego y podemos jugar también con los colores que le colocamos así que yo creo que es bastante unisee y bastante linda el efecto foil en el fondo me ha encantado ya luego colocó un trocito de goma eva a la nubecita para seguir dando ese efecto 3d y ya lo pego todo con silicona caliente para que sea más rápido de efectos de el vídeo encima de la nubecita colocaré el feliz cumpleaños y estamos listos para ya felicitar de una manera muy especial a esa personita las orejitas se las levanté un poquito porque creo que se ven más bonitas así en más efecto 3d y ya luego para finalizar incluso le podemos colocar algunos en emers perlita o lo que quieran yo voy a colocarlo así por ejemplo y me parece que queda ideal muy sencillita muy rapidita de hacer tardamos a lo mejor un poquito más en colorear o pintar los globitos pero los podríamos hacer por ejemplo con acuarelas que es mucho más rapidito y en un ratito además que a mí me encanta colorear me relaja un montón yo creo que es una propuesta genial para cualquier persona para terminar un efecto glitter un efecto glitter escarchado brillantina con los rotuladores de wind of estela que los hay de diferentes colores suelen ser bastante subidos y vibrante pero luego está este que es color transparente que no tiene ningún tipo de color sino que lo que hace es pintar o esparcir brillantina o glitter sobre lo que apliquemos bien sea un color o bien sea algo una cartulina y luego apretas un poquito si no sale y ya sale como el efecto más brillante queda súper lindo para la tarjetería me encanta utilizarlo en tarjetería sobre todo y lo utilizan mucho las americanas también se utiliza mucho para lettering para hacer lettering ya que su punta es punta pincel y hace un muy buen efecto para las que son expertas en el tema del lettering este es el sellito y ya lo que pueden hacer es en la parte de adentro colocarle cualquier mensajito que quieran yo le he colocado con gel en 3d unos puntitos de color cremita con la nubo este de aquí que me encanta y la verdad que queda súper lindo con el efecto foil del fondo si les ha gustado esta tarjetita y quieren reproducirla con los sellitos y los troqueles de micaela ferrero les dejo el enlace en la cajita de información por supuesto donde pueden encontrar las tiendas a nivel de toda américa y españa donde los pueden encontrar les mando un beso grande no grandísimo y nos vemos en el próximo tutorial adiós preciosura besos